Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo video Contra el segmento Las maquinas de las bestias de train Han metido de coir al cielo Salen main Uno derecha Nos comen eh En eléctrico uno Uno en verde Me lo ha pegado eh, voy a uno Uno se dio al tren rojo Bomberos, bomberos Bomberos y eléctrico, estoy reventao Bomberos y eléctrico Chavales yo estoy muerto eh, donete Aguanta, aguanta Vamos, yo todos sabemos que puedes Ese es mi choten Donde esta? Tren verde el ultimo creo Tren verde Estaba en verde, lol Habia uno en verde Verde Ese, le he metido yo 15 en uno a ese Esta reventao, vaya El visteo, yo no lo he dado Que no tengamoslo por dios En el gris ahi, tu derecha La primera La primera La primera yo creo que la habia ido bien El 15 en uno salvador Un poco si eh Venga chavales, va Primera ronda importante Se veis que este mapa es muy sete Si Lo que bien empieza, bien acaba Este mapa es de donde nosotros estemos chaval Es verdad Bien navarro, bien ahi, ahi Eh, me voy a meter dentro de bombero eh Choten aguanta, ve al fondo Comprate un Ah, deberías haberte comprado un Un scouto Si, un moli tambien Por si se te pasan y se ponen a plantar Le metes un molos y lo matas Porque las utilidades las van a usar antes Igual van full eco eh Ha salido uno... Y me mete mocha tío, hola Eh, tiene que haber uno en all of Nada, y me hacen wallbang tío Me cago en mi vida Están en bombero No hay nadie en larga Uno bomberos He cogido la MP9 eh Ve Vamos para allá todos Tío Bajan ya eh Metelos, metelos tu, ir para punto Tengo la bomba Tengo la bomba Vale Te va, te va, muerto uno, otro mal, te va otro mal Otro side Muerto side No, 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 se pira, se pira a escaleras Se pira a escaleras Se pira con la bomba Te cago en la puta, que mala suerte Cuidado va No, está aquí No le pelees Buena Chotenini Esta es The real bestia Madre mía The real tito beast Yo voy a tirar, toma navarro Si vas a bombero te vas a bombero Yo creo, osea no llevan chaleco, van a ir ahora fuertes eh El pavo ha cruzado, tío Me ha pegado una ostión La chorripisto mocha La chorripisto mocha Esa ha sido la del choten El pavo ha entrado He metido un molo, el pavo no se lo que habrá hecho Pero el pavo ha entrado de main hacia Y algo Ha agachado, tío Eh, había salido, creo Uno menos aquí Ha podido colar entre trenes, chavales Arriba, arriba, arriba Buenísima No sé si era ese, te confirmo si era ese Eh, ¿me por qué no lo mira nadie? Si, estoy yo Esta, esta Tengo yo main 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 Me quedo yo en la cámara del choten Humo B Uno rampa de... ¡Hola! Entra en B He vio la WB esa O el AK El side ya No, yo a scout No, yo llevo a scout Uno en punto Los dos en punto Dos sides Son tres Están en el primer tren Muerto uno Vale, muerto desde arriba En el primer tren hay uno, eh Nada más salir de rampa Ha muerto el que iba a molear En side lo tiene en la barba Muerto punto uno ¿Otro? ¿Dónde? Otro en tren Buena Buena Ya necesito un AK o algo así, eh Aquí hay arma, aquí hay arma Tengo, aquí hay una en mi cara En mi cara hay una Tengo, tengo Esto de no saberse los cutouts No te lo sabes, ¿o qué? Somos main train Que fuertes estamos equipo Que bien nos veo Yo lo he dicho, yo lo he dicho Vamos a empezar lo he dicho Que bien nos estoy viendo Que bien nos estoy viendo Eh, voy a esto Hay que hacer esta Que esta lleva en mierda y armas Pues igual el Bruce B Defender de atrasados todos Todos y ya esta Si, carabundo, no les buses No, no, esta vez, no, esta vez No, esta vez, no Venga, va Asalta uno, main Cuento Dos main, eh Tiene que haber ganado Cuento, muerto Cuento, molo Yo tambien Hostia Ha salido uno, eh Hostia uno a la derecha Abajo Buena Que había dado Otro mas, otro mas, otro mas Tio En main, no? En main, los dos en main Si, si, están ahí Pueden pillar mi AK, eh Si A la toma Menos 45 de hecho Arriba el tren Los dos ahi Hola Arriba del tren Un 2 pa 5 Como no ha muerto Asalto junto tio Pero yo aun asi creo que tenia la mira encima igual No se tio Se me ha quedado bloqueado un poco el raton igualmente Me llevo verde todo yo Ah que malo NP NP Se nos ha liado Es que en main se saltan el molo y todo Si si se la suda Se suben al tren No 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 se lo saltan Voy a intentar meterlo rapido Me voy a meter yo entre trenes En vez de bomberos Porque estan intentando ganar mucho esta zona De hecho voy a intentar colarme así Uno main ya chavales Les pillo la espalda Estan haciendo prefire Se ha metido para la derecha Toma y te doy a ti Que bien Bombero ayudame Lo siento tio Lo ha matado hay otro mas eh No me ha sumado el cabrón Te ha bajado ha bajado ha bajado Esa es Tiene que quedar uno main Cuidado Muerto B Quedaba otro bombero eh Último bombero Seguro Yo he matado uno de bombero de arriba Si Yo he visto el hombro Bueno Acabas de matar uno ahora mismo Si 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 esta aqui esta aqui No el otro Se va para atras se va para atras Ala me ha matado tio Me cago en mi puta calavera Donde En bombero arriba Joder que buena tu tío Tienes AWP Fran Me habia parecido verlo Vale vale Que llevo la mia ya Me la das shoten o La quieras Eh mejor para B Si deja que la lleve el B Eh navarro Si ya me dropeais Que se me ha ido un poco la olla Yo solo tengo famas Toma Toma yo tengo una fama Vale gracias Me voy a subir al Va a ser 14-1 Esteban Te subo con Héctor Eh no me voy a subir aqui arriba En las ventanas 14-1 Ah vale Uno al fondo de main Si gau tu mira al otro No mires main desde ahi con nada mas Ala venga ya Me mira alguien bombero Uno en esto Eh no El azul te lo puede mirar Esta a la derecha Bueno esta dificil Este lo miro yo Esa flash donde ha caido De main mania De main mania Joder como me ha dado tío Bueno Frank Main eh Muere Muere Buena Buzz Coria Coria Pues cuidado ve eh Vale no veo a nadie en larga de pajaros Es Coria barata Aquí esta eh Son dos Salen de main Salen de main Sale 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 Buena Enorme Habéis vendido pajaritos eh Si no habia ni dios pero bueno si que le da tiempo a venir Si acaso Teneis bomba no Si Si Vale ¿En bombero? ¿En bombero? Buena Bombero Aquí hay una eagle ¿Alguien quiere eagle? Aquí hay dos mas Yo tampoco Pero estamos muy bien eh Teniendo cz Venga va Teniendo cz ya la diggen Teniendo cz voy a tirar hasta la m4 tío Teniendo cz para el sniper es perfecta la cz sabes Es que bien estamos jugando chavales 5-1 Si no se ha escapado hay una ronda Pero bueno no Pero porque se la hemos dejado Hombre yo se la he dejado Que me he metido dentro en main Les he regalado el AK y de repente ahí ha venido a la AK Han pasado dos Han pasado dos Ya entre trenes Cuidao Uno muerto AWP era este Me ha dado de main uno En main si Ha salido ya eh Otro aquí abajo Uno Olofe Es Olofe Ah vale Olofe Otro azul abajo a la derecha Muerto Muerto Vale buena Buena defensa chavales Está aquí Está aquí en pájaros uno No deje de mirar el pájaro Escarabuz Si no lo he dejado de mirar Mete humo Se va para atrás Los dos Los dos CT Los dos CT eh Detrás de ti CT Por ahí Coge ese pincer Buenísima Por ahí por ahí Está ahí el pavo eh Pilla la bomba ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga ya hombre Se va a pasar por ahí Arubi En teoría ¿Qué ha pasado aún eh Navarro? Esa es Uff Que tirito eh AWP ¿Dónde? Al fondo está Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Más allá Tengo yo Otro Tengo yo Tengo yo Intentos El Tengo yo Tengo yo Dos, otro más bombero Una en rampa Pueden haber entrado Muerto una en rampa ¿Dónde están? Hemos vendido a saco En rampa muerto otro Aquí no hay nadie en larga de pájaro Ha saltado hacia punto Uno, punto, punto Meto molo, aguanta, aguanta Que llevámoslo Buena Que putada tío Puro arriba eh Está ahí abajo, está ahí abajo en rampa Buena Sí, sí, píralo, píralo, está ahí Tu derecha, tu derecha, cala Me había resbalado 81 en 3 que le he dado al desgracia Sí, aquí en la rampa En la rampa hay una ahí Buena, buena, buena No entraré a ningún lado eh Que bien, locos Que bien Muy poderosos eh Hemos plantado el muro eh Calabuz, vamos a rushear tú y yo afuera ¿Pájaros? Sí Vale ¿Me tiras una flash detrás mía? A tu derecha, así O sea, en teoría no te ciegas ni nada Piqueo del tirónaco eh Pongo desde main Está aquí Otro Dos tíos, dos tíos Tío le doy He visto uno en main Ese para atrás Está ahí el pavo Se ha colado uno Se ha colado uno Que mala suerte tío Arriba, arriba del tren tú Pero si está encima del tren azul Yo que sé, a mí me han dicho holo Yo tenía info de holo, no del tren Ruben, no eres el único jugando esta partida Otro, uno derecha En el tren azul derecha Arriba del todo eh, lo tenía esa uno eh Os pueden volver a subir Lo que pueden hacer también es irse a ver Estáis dos solos Sí, están en main todavía eh Vale Sí, quién nos lleva atrás Yo creo que rotan eh Cuidado pagaríos eh, choten Estáis muy bien colocados ahora Aguantad así Ve, 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 ve Sí, bomba Bomba ahí todo arriba eh Está aquí, está aquí otro No les da tiempo a irse Ahí los pies dale dale Buena rubi Otro, otro, abajo Creo Un rampa o algo Vale voy a por él Ha tirado fuego Se está pirando Montadlo y le... No, no, no puedo No puedo, no puedo Yo te empiezo Esa es Ahí puedes saltar eh Desde ahí Vale, venga, va, 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 va ¿Alguien necesita drop? Yo estoy bien, tengo ¿Quieres nabar una M4? No, no, pillo yo, pillo yo Vale Tenía yo 11.000 eh Don worry Estamos guys 8-1 Estamos fuertes de CT Esto puede ser, sería una debacle o un 8-7 eh Pero no va a pasar ¿Qué haces aquí nabar? Cometemoslo desde aquí así Pero si me está esperando, me está esperando el pavo en main el hijoputa He muerto en main ¿Qué tenías? Otro eh, hay otro Dos aquí, dos aquí Lo, 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 estoy muerto eh Le dan por fuera Estoy muerto Le dan por pagaritos a todos Me he pirado En la debacle Han pasado ahora creo No, aún no No, han metido humo Esa se da zampan Uno main Uno main Muerto main bomba Qué buena, buena chavales Los de pajaritos quedan eh Los de pajaritos quedan eh Los de pajaritos quedan eh Pues guardamos la bomba Voy a... Están busteados, están busteados creo Me han disparado Creo que están busteados encima del humo Vengo yo larga de A para que no vengan por la espalda Entras tuya eh, Joten, pueden estar Ya La espalda la tengo yo main Eh Uno se ha metido para CT Vale, otro al fondo en pájaros No, como, como que no Cuarenta en uno Cuarenta en uno Hasta cuarenta y nueve en dos por CT Buenas CT CT Por CT CT Tenis bomba en main O sea, jugad tranquilo Vete a la piña, Joten Sonrisas y lagrimas ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Caca, caca, caca! ¡Canasta del Joten! ¡Caca, caca, 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 caca! ¡Caca, caca! ¡Caca, caca, caca! Y una, una M4 Herubi ¡Ga-nasteetiii! Thank you very much ¡Grande chavales, gugadanees! A todos hay WP y yo no más Eh, una y la tuya dos Vale, vale Una ha salido de lane Sí, pero para la izquierda, eh Hola, dos pájaros, tío No, están main todavía Tenían que cacheármela alguna vez Cago en la hostia Es a WP y otro Que no sé qué lleva el otro Estoy jugando safe, eh Otro Otro más, otro más 41, no, no Cago en la leche, yo vi dos Tira la piña, Choten, otra vez Casi otro canas, Totten Está apuntando desde arriba Uy, lo ha matado Quedan seis ya 67 y 85 Choten, a mí cómprame un scout Con eso me apaño, loco ¿Me cago? Sí, cago Y a mí una MP9 Y también me apaño ¿Qué es? Tira con el scout, Choten Yes Forzamos, forzamos Sí, sí, sí La vamos a ver Sí, sí, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar Eh, dame la MP9 Vale, ahí está Vale, va, 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 chaval, va Vamos atrás y ya está No van a saber qué hacer Vamos a la barina, eh Sí, 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 estoy a tope Eh, uno derecha, entrena azul Derecha se ha colado En el pasillo Otro en azul O, AWP, uno muerto Muerto, AWP O sea, es, fin arro Otro muerto Muerto Esas, a... Uno, dos pájaros, dos pájaros, dos pájaros, dos pájaros de los tres que quedan Me la quieren hacer y no me la van a hacer Voy a jugar safe en bomberos Voy a ganar un poco de main, vale Cuidado, hay uno aquí en terro, eh Estoy aquí a uno Ah, vale, ¿tú estás en main? Sí, estoy dentro No están aquí, eh Sí, 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 están, acaban de tirar flash Le he reventado Dos menos El que queda es en terro Qué bonita Qué bonita, chavales Estamos jugando, ves, todo a gusto Qué nice Pup, 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 pup Qué noice Muy buena Quiero un 13-2, eh Quiero una bici Como tiene que ser A chanta, a bici Vamos a ir al 13-2 Primero el 13-2 Y luego una bici con ruedas Venga, vale Hombre, si es sin ruedas No la quiero, cabrón Hombre, sin ruedecillas Ah, vale Has dicho sin ruedas Sin ruedas no va la bici Igual es estática Es B, huele B, eh Sí Voy Voy para allá yo también Amarillo, aguanta bomberos tú Sí, aquí no hay nadie Ah, he tocado en punto Tres en punto Uno arriba Arriba reventado Tiene que ser B Vale, es B La hacemos, eh Le voy por la espalda yo Yo también Cuerto uno en la espalda Sight, reventado Sight Eh, otro abajo Si está abajo Adiós El de Sight reventado ¿Aka? No Entro por abajo, eh Entre Sight Reventado, reventado, reventado En mitad de Sight Venga, chavales Pilla, pilla arma Pilla arma Sí señor, joder Very nice No, no hay Aka Eh Aquí no estaba Si había Aka Sí, sí Tiene arma Aquí la lleva Oh, gracias Figura Bienísima Claro, me pillas una WP por tu, please Sí, sí, sí Y el le he reventado Bueno, igual no tanto Da igual No sé si tengo para viar utilities De utilities Venga, va Chavales, que bien, por favor Parece que juguemos este mapa todos los días Joder, es que lo hacemos en secreto Además, hemos puesto main O sea, hemos puesto train main Sabes Hemos puesto train Y han empezado Es que está Se va a pasar Se va a quedar O sea, la gente Ya no sé qué Eso ha sido cuando ha tocado Ya no jugó más Main, gente ¿Uno ha muerto en WOLOF? Eh, bombero Ese siempre hace lo mismo Uno ha muerto en Mind Joder, es que bien Es buena Bombero, bombero, bombero Buena Bombero muerto Me da mucho gusto veros jugar, eh Estoy muy orgulloso Adiós, les acabas de dar la WP Eh, uno pájaro Muerto, muerto Perdona, perdona Cuidado ahí Unos pájaros, unos pájaros, pájaros Salto justo, tío ¿Un último pájaros? Sí, 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 está aquí a la derecha ¿Vos cómelos? Hay AK por ahí Yo como Hay M4 ¿Quieres? Ay, me ha reventado, tío No lo asome, no lo asome Hay un humo Mira, si te haces esa Me voy del país Ahora mismo Está aquí el pavo, mira Tiene que estar ahí Se ha metido ese pavo Hola Sí, no, el pavo El pavo es bueno, eh Ha rusado al pibe, eh Ha rusado al pibe Sí ¿A qué se hace, Leis? Me está vacilando este tío ¿Cómo coño se han matado los dos ahí? Pues, eh Pues, dos mochones Pues, sí Hay fuego ahí Y yo voy Y le puseo también Qué cagadas Por qué planten Buah, está en B ¿Qué cojones? ¿Será idiota? Va corriendo ahí Por mitad de todo Con la bomba Se la pelaba, tío Grande, maquibestia Navarro, te doy M4 Eh, yo tengo, ¿no? O te compro P De eso se trata el intercambio De eso se trata el intercambio Van jodidos de pasta, ¿no? Deberían, sí Sí, pero es la última, da igual Ya, ya, pero joder Estoy haciendo unas cagadas En esta partida es un terrible, sí Ah, hombre Que va Yendo a por la gente cuando no debería Ah, no, no, no Eso es una dosis de fragueritos Arriba, arriba, arriba del tren a todos Muerto Eh, bomberos, dos bomberos Dos bomberos Uno menos 88 Otro Sí, tío Main o B Main, main otro, main otro Main otro Buena Vamos, va Estoy detrás, estoy detrás de ellos Meto Gracias por ese humo, cracks Está él ahí, Choten, no tienes piñas Bueno, lo que faltaba Que estoy yo aquí Hola Espera, tú, tío El bombero, el bombero El bombero Van a ir B, puede ir B, ¿eh? No hay nadie en B ¿Todo yo, tu madre? Que te haces Choten, ¿qué haces? No estáis ninguno en B Esto es un desastre, colega Los pajaritos no pueden venir, ¿no? En bombero ¿Qué? ¡93 en dos! El bombero ¡Choten, te la haces! ¡Choten! ¡Choten de mi vida! ¿Qué? ¿Lo ha matado? Sí Lo he visto saltar A la ratita ¡Joder! ¡Choten! ¡Choten! ¡Vete a la izquierda ahí arriba! ¡El eléctrico! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Arriba a la izquierda me refiero! Se te puede pirar a ver Bueno, ya no Ya no se puede pirar a ver Vamos, ¡Choten! La del corro de la patata, loco Ahí está ¡Choten en punto! ¡Chotenko! Lo he visto, tío Los cuatro... ¡Ahí mi padre es bicho ahí! ¡Ay mi padre es bicho ahí del otro! ¡Ay mi madre es el bicho! Que susto, me ha avisado, coño Nos tocan 6 seguidas ahora, eh Bueno, no nos da Rápido B ¿Te acordáis de esa partida del rápido B y nos hicimos todas seguidas? Claro, como tiene que ser Joder, hermanos Veníamos ahí, estaba hecha esa ronda en realidad, eh Era el 13-2 Yo le he metido 93, tío Me la juego, de una, además Uno en gris Dos Yo planto de una ¿Cómo? Tres pavos Muere, muere No mueren, tío 177 en 7 Morning Cuts Hemos plantado, chicos Tenemos para comprar UMPs Y cosillas Bueno, menos mal que no todos somos Toten Vamos a comprar Y le explicamos a este parguera como se gana una ronda Vamos todos B Todos B, máquinas, todos B B B Rush Sucas Bliat Yo voy a mirar desde arriba No, no, pero yo me pido el scout, eh O sea, a mí se me va la olla Me aguanto arriba y ya está Venga, va Meteo los cuatro por rampa en plan La voleada de la muerte Alguien, alguien debería de holdear Bomberos Venga, venga Venga Hostia ¡Dale, dale, máquinas! Oye, sí, sí, sí Otro por arriba Otro por arriba Pero, ¿qué cojones? Oye, lo de tradear, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cómo? Te he matado al que te ha matado, tío Ha venido por detrás uno Pero si me ha matado el Herubi haciéndome 111 en 3 Si, te has reventado Me ha metido tres headshots Me ha metido tres putos headshots del tirón Pero del tirónaco, eh Bueno, gana la ronda y ya está Herubi Si no, pues ya está castigado para siempre ¡Buena el Spiderman! Uno está detrás, eh No sé si era mejor recargar ahí, eh ¡Ay! Eh, al fondo, a la derecha El de siempre, el solucionador ¡De izquierda! ¡Hala! ¡Coño! ¡Volvemos a comprar! Nos baquean Que baquean Que sí, que sí, comprad, comprad ¡Que hay dinero, longos! O sea, 2700 tenemos para AKAS Si no te tocaba, apenas Claro, Black Si me has quitado 111 en 3, desgraciado Si me has matado Yo creo que te tenía rencor por alguna jugada Y sabe que Y sabe que Y sabe que Me ha quitado 111 en 3, el pavo Me tiene una tira de libre Yo aguantaría, tío Van a venir Que han perdido me cuatro, si la hostia Otra vez ve, no, ¿no? Pero su cablidad, voy yo, además Joder, y esa flash de mierda, tío Que me has cegado a mí Y ahora sí, eh Le he tirado por encima de todo Le he dado... Le he dado... ¿Cómo? Pero si le he dado headshot What the fuck? Uno en... Tocado en conector Muy tocado Uno en verde Vale, uno le he dado, uno le he dado en verdes Tiro con el scout Muerto Bueno Frank Otro tocado también en señal En señal Me estoy colando, eh Me estoy colando ¿Muerto? Vale, otro conector tocado Al pecho Está a 20 El verde, el verde, locos Tiene la bomba y venga Conector Pero si le he dado, le he dado, le he dado Vale, otro reventado Otro más ¿El CT, el CT? ¿Dónde estaba? Sentía al fondo Le mata Vale, muerto Tocado, tocado Otro más creo, eh Si, otro más, otro más al fondo Si Queda en el fondo, eh A por el maqui bestia A por el CT, eh Tiene que estar por aquí ¡Aquí está la máquina! Buenísima, eh Buenísima, joder ¡Vamos! La puta scout como reparte pechos, eh La scout es una maqui bestia Yo he tocado a tres con ella Yo creo que está bastante claro ¡RUSBE! ¡Vamos, bestias! Este hombre está fatal con el rusbe Le encanta el rusbe Hay que nerfear el rusbe de Frank Venga, va, chavales, rápido Me quedo yo on top Voy a ir arriba yo ¿Cuál está precioso, amigo? Yo voy arriba pero directo, o sea, dentro Del tirón Venga, vamos, locos Eh, uno abajo, a la derecha, justo Vale, pasar del, pasar del Ese es lo que quiere es protagonismo Vamos Tiro el humo aquí Te ha ido para atrás, eh ¿En serio? Está muerto Vale, buenísimo ¡Eh! ¡Oh! Avanzo a fondo, avanzo ¿Planto? ¿Planto? Conector ¡Quida la espalda! Por detrás, por detrás, por detrás Vale, vale, vale Oh, todo al fondo De aquí Guau, tenía la triple, eh Grande Otro más, otro más, Choten Choten, eres, eres consciente que al de atrás no lo habías matado, ¿no? No Le has tirado de todo, le has dado de todo Ya Y el tío todavía te ha perseguido y te ha matado Noventa en uno Hay dinero Los dos de Navarro, 79, 4, 78 Chavales Su cabliat Su cabliat a ver Si entramos pero luego nos defendemos Aguanto yo, jodeo yo Pero vamos a ver Vamos a ver Por la espalda nos matan ¿A ver otra vez? Si La misma, además, eh La misma Que vaya cara por arriba los otros tres por abajo Métete por ba... Dios Nos tiramos aquí Dale prisa, locos Pues nada, escala por arriba, dale Tiro ese molo Tiro ese molo Vaya pin, ya me acabo de comer, tú Meto yo uno ahora, no va a pasar Eh, uno en el medio del tren Oye, habéis entrado de puta madre, eh Está bueno A tu izquierda, Chotenay Dos, dos detrás del tren Dos detrás del tren Si rotamos Yo me daba la vuelta, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, esa rotación Fuck Pues quedan dos en B seguro Y el otro conector igual O... no se sabe ¿Cómo lo conector? Planta la bomba Planto para bombero ¿Qué ha tirado ese humo, locos? Yo ¿Aquí? Para que no saliese ninguno Pues esa rotación ha sido... Bastante buena Bueno ¿Conector o bombero, eh? Atrás, espera, CT Eh, otro más CT No me lo creo ¿Otro más CT? Bueno, prisa no tiene Te sale, te sale Códete, códete Códete, códete ¡Buena, el Ubi! Último CT Último CT con AWP Con AWP, eh, no le piqueis Igual la va a guardar, eh Si ve que no... Pues ojalá Me sube Arriba, arriba Tienes tiempo Ni salgas Hala, Devischuk Achaltao Un tiro smart Sigue ahí Sigue ahí, tío Que te mueres, tonto Que te mueres Chavales, ronda, ronda Ahora sí que sí Un humo no es un muro Todo sabe El humo no, pero el molo sí Pues el molo con un humo no es un muro ¡Vamos! Venga, va Achant Y defusa, tonto Para ver rápido Que alguien se quede como Dante holdeando Joder, ya me quedo yo No, pues si no le falta que seas tú, oh Dios Da igual, da igual, venga, va Bueno Tira, yo tiro la espalda ahora, tío Uno con el histor Uno en rojo Saltar, saltar, saltar Uno en el fondo ¿Dónde está? Plantad la bomba Plantad la bomba En el humo, está en el humo, tío ¡Plantad la bomba! Sí que en el humo Está en el humo Ahí hay choten Peño, no se mueres, cabrón Al fondo Al fondo del todo con scout Pensaba que no habíais muerto Estás lucheadas Tengo unos caos, creo Arriba Qué bueno Joder, me cago en la pista ¡Vamos, mis máquinas bestias! La ratita que no se moría la del humo Chavales, la misma Hay que ganar por todo lo alto Vosotros no sabéis que hay que hacer la misma Lo sabéis ¿Pero rompe otra vez o qué? Exacto Si ganamos, ganamos por todo lo alto En train, rusheando B, a saco como bestias Por todo lo alto Las tres que han ganado han tenido que desfusar en las tres Meteros pero rollo como mejillones en la de esto Ahora venga, para dentro Hay uno detrás del humo Se va para atrás, para la derecha Hostia, me han tirado una flash que flipas, eh, aquí ¿Pero otro flash? ¡Te cago en tu estampa, tonto! Ahora venga, ven Chavales, ya está Plantadme la bomba esa de maquinar Al fondo Plantadme la bomba esa de mejillones Unos puntitos Los dos al fondo No vayan, no vayan, no vayan, no asomen Uno al fondo Joder Mejor de asomar Una a mi izquierda A la toma Tengo aquí dando vueltas Metelo ya al molo ¿De afuera? Se le hace en cuenta El side, el side el que queda, tiene que estar ¿No? No sé, debería Ah, pues arriba Abajo, side, inside El tío palma ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué hace? ¿Quiere matar? Lo intento, pero lo hemos sido ¡No! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Grande equipo, grande Bien jugado ahí Me ha gustado Y hemos ganado ¿Quién está tocando ahí? 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 ¿Quién está tocando el pito del Titanic? ¿Colega? ¡Achanta, Navarro! ¿Qué coño te has comprado ahora, colega? Es una botella ¿Es una botella? Seguro que ha dejado la armónica Y se ha comprado un tabú Bueno, chicos Partida completada ¡Vámonos de aquí! ¡Navarro me tiene esto!